Que son cosas que se nos suelen olvidar limpiar, pues más a menudo, entonces, pero que también hay que limpiarlas, que es importante, así que, ¡a limpiar! Hola, hola, bueno, hoy os traigo un vídeo, pues a mí me parece muy interesante, porque son cosas que se nos suelen olvidar limpiar, o por lo menos a mí me pasa, entonces os quiero hacer, os quiero enseñar las cosas que a mí se me suelen olvidar más limpiar, aunque hay otras que, bueno, lo hago más a menudo, pero hay otras que, ni de broma, o sea, yo no os engaño, aquí esto es la vida misma, ya lo sabéis, si se me olvida alguna que tú dices, pues mira, a mí se me suelen olvidar limpiar esto, escríbemelo, porque fijo que también está en esta lista, o debería de estar, a veces se nos olvida limpiar estas cosas, o a veces por pereza, o a veces hasta que no lo ves muy lleno de polvo, pues como que no le hacemos ni caso, o por lo menos yo, entonces, me he propuesto, pues eso, hacer estas cosas más a menudo, aunque algunas sé que me van a costar, pero bueno, yo en mi mente lo tengo, y hay algunas que, pues hay que ponerlas en práctica para limpiarlo más a menudo, así que si queréis verlo, quedaros conmigo. Pues como veis, lo primero que hay que desinfectar es el móvil, vamos, yo creo que siempre al llegar a casa hay que hacerlo, ahora por el tema virus más que nunca, y pues eso, le pasas un trapito, pues bien con alcohol o un desinfectante multiusos, y queda desinfectado y fenomenal. Y los interruptores de la casa, pues por la misma razón, porque al final, pues imagínate que venimos de la calle, o al final estamos, no sé, con las manos sucias, tocamos, y al final incluso de la misma comida, que tocamos y lo ensuciamos, pues no cuesta nada pasarle ahí un trapito, dejarlo bien desinfectado, y así pues no llevamos toda la suciedad para el resto de la casa, igual que las manillas, al final cuando viene alguien a nuestra casa, pues es lo que se toca, entonces para evitar, pues eso, pues eso, más suciedad hay que limpiar. Y la puerta de la casa, que deciros, las puertas, en mi caso encima que tienen estos agujeritos así, muy modernos, bueno, modernos no, es una ironía, pero eso al final hace que esas molduras, pues se queden ahí todo el polvillo, toda la suciedad, y que es una lata limpiarlo, pero hay que hacerlo. Yo esto sí que es verdad, que me da mogollón, mogollón de pereza, y reconozco que hasta que no veo que está lleno de polvo, pues no me doy cuenta. Igual hay algunas puertas que las veo más y las limpio más a menudo, pero hay otras que, pues lo siento mucho, decirme que no soy la única que me pasa, pero me da mucha perecita, o sea, de verdad, no sé, nunca encuentro el momento para hacer esto, porque no es algo que sea importante, pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que limpiar, ya sabéis, así que eso. Otra cosa importante, pues mira, en mi caso, el horno se quita esa parte del cristal, y así puedo limpiar lo de dentro. Es verdad que esto yo no lo hago muy a menudo, o sea, cuando lo veo muy muy sucio, pero si no es verdad que no. Utilizo esa valleta de valleco, que siempre os la enseño, que es solamente con agua, sin producto ni nada, que me encanta, y esto me cuesta más limpiarlo. Contadme vosotros a ver con qué frecuencia lo hacéis, pero bueno, es verdad que lo de quitar esta parte de la puerta ya como que me cuesta más. Sí que es verdad que la parte de dentro del horno ya es más a menudo, porque igual si haces ahí una pizza, pues se ensucia, o galletas, como fue mi caso que hice ayer, galletas por la tarde y pizza por la noche. Pues claro, el horno estaba hoy guapitamente, pues tocó limpiarlo. Eso sí que es algo más usual, ¿no? El limpiar el horno. Pero entre puerta y puerta, yo esto lo descubrí hace poco, ¿eh? Pero bueno, este horno porque es más nuevo. Pero a ver, que es una pasada porque se puede limpiar, pero no siempre lo hago, todo hay que decirlo. Y ahora para limpiarlo de dentro, hay veces que utilizo este, que sabéis que me gusta mucho para limpiar la vitro también, pero recordad que esto pule, o sea, que no lo utilicéis tampoco todos los días. O si no, este del Mercadona también, que es para limpiar hornos y va genial. Así que a limpiarlo de dentro, que hay que frotar ahí. Pero se ve con la niña en medio. Sí, claro. Santi debe tener rayos rojos de esos que se ven a través de la niña, pero no, no se veía con la niña en medio. Bueno, pues eso, ahora toca limpiar por dentro el horno, que ya le tocaba, sí o sí. Aquí, como siempre, hacemos trabajo en equipo. Está ahí Santi, dale que te pego. Muy bien, muy bien. Que dice que es una postura un poco incómoda, ¿verdad? Pues los rodapiés, algo importante. Yo sí que es verdad que cuando cojo la escoba, que es pocas veces, sí que le puedo dar. Pero es verdad que con la aspiradora, que es lo que utilizo normalmente, pues no. Pero mirad, había suciedad, sí, sí. Yo sabéis que no os engaño, aquí no hay ni trampa ni cartón, yo os cuento la realidad. Y también por las ventanas es algo que no hago habitualmente, aunque sí que me debería de plantear hacerlo. Pues venga, cuando limpi los cristales, también ponerte a hacer esto, así luego no te encuentras todo de golpe. Pero me cuesta más, me cuesta más quizás porque se ve menos. Pero bueno, son cositas que es verdad que no limpiamos a menudo, no a diario, obviamente, pero sí que habría que limpiarlas más. Yo al menos reconozco que hay ciertas cosas que, vamos, que ni miro pa' ellas. Como por ejemplo, lo que viene ahora, los cuadros por encima. Yo, a suerte que cambie un cuadro o cambie la foto, yo el cuadro por encima, os juro que yo nunca lo limpio. O sea, ya más me vaga si queréis, con perdón, pero es que... Pero igual que lo de los relojes, o sea, esto lo hice ahora pa'l vídeo, pero os prometo que esto nunca lo hago. O sea, limpiar ese reloj cuando le tengo que cambiar la pila. Ya que lo bajas, lo haces, pero si no... Bueno, ahora es el turno de la esponjita esta de maquillaje. Esto sí que lo suelo hacer más a menudo, pero es verdad que no tanto como debería, ¿eh? Yo lo confieso. Yo lo primero que hago es darle con el Fire. Y sí que hay productos especiales para esto, pero yo no creo que, para mí, que tengo, nada, una brocha y una esponjita sea necesario. Yo lo he hecho bien de Fire y también funciona muy bien. Intento quitarle lo más posible, lo más que pueda, así. También incluso le pongo ahí el tapón para ponerlo un poco con agua. Y ya os digo, frotar ahí bien y quitarle lo más posible, ¿vale? Porque así luego, con lo que os voy a enseñar luego, se limpia mucho mejor, ¿vale? Entonces yo ahí le froto, lo muevo bien para que quede, pues eso, lo mejor que haya podido hacer. Vale, aún así vuelvo a echarlo otra vez Fire, porque a mí de verdad que es lo que mejor me funciona. Contadme cómo lo hacéis vosotras. Pero bueno, así sin tener que comprar ningún producto extra, pues me va bien. Ahora, he intentado limpiarlo lo más posible. Ya veis que está limpito. Pues aún así lo dejo en agua, caliente, bien caliente. Y ahí durante una hora, o el tiempo que considere. Así que ahí limpiando, luego os enseño el resultado. Ahora limpio con un multiusos, pues eso, la basura, que al final es importante también el tener eso limpito. A ver, sí que había un poquito de alguna amiguita, pero bueno, estaba bien, estaba decente. Sí que quiero comprar un ambientador que hay en el Mercadona, que si lo compro ya os lo enseñaré. Pero que para dejar ahí unas gotitas yo creo que va a venir muy bien. Y ahora, pues mira, el filtro de lavavajillas. Es verdad que de esto se encarga Santi. Yo, la verdad, que ahí pocas veces toco, la verdad. Y como veis está bien limpito porque le hace bien su trabajo. Así que nada, pero esto es verdad que es algo que por lo menos a mí se me olvida mucho. Santi sí que lo lleva más al dedillo. Pero bueno, yo, como a mí se me suele olvidar, yo os lo pongo aquí. Contadme vosotras si lo hacéis normalmente. Pero bueno, es importante, la verdad, para no tener olores. Y las lámparas, qué deciros de las lámparas. El gran olvidado, por lo menos en mi casa, os prometo que aquí no limpiamos lámparas. A menos de que ya, vamos, veamos el polvo de lejos. Pero no, no lo solemos hacer. Sé que está mal, pero yo soy sincera y os digo la verdad. Os mentiría si diría lo contrario. Esto estaba lleno de polvo que le dije a Santi. Qué bien nos va a venir a hacer este vídeo porque esa lámpara necesita limpieza. Y fijaros, o sea, no podéis ver la apreciación del antes y el después. Pero es que ahora mismo parece una lámpara nueva, os lo prometo. Y qué deciros, limpiar detrás del sofá es súper importante. Y es verdad que últimamente, ya sabéis, las que veis mis vídeos de limpieza, que lo hago muy a menudo por el tema de que mi niña me tira por ahí juguetes y mil historias. Pero es verdad que cuando lo hago, nunca limpio los rodapiés de ahí. Y es muy importante limpiarlo porque al final es el gran olvidado. Así que bueno, ya que aproveché a barrer ahí, que no había nada que barrer porque por suerte estaba limpio de la rutina de limpieza, vaya. Pero el rodapié, importante limpiar y eso, pues que no se cree polvito. Y luego, pues algo que también suelo hacer, esto sí que lo suelo hacer a menudo, ¿ves? Porque me gusta, sobre todo en los fregaderos de la cocina, echar, pues eso, dos cucharadas de bicarbonato y luego vinagre de limpieza para intentar que si puede haber algún resto de comida, quitarla y que así luego huela bien, ¿vale? Entonces yo lo dejo ahí actuar como unos 20 minutitos, que haga ahí, como una pastilla fluorescente, vaya. Y luego ya le echo agua caliente para que se quede todo limpito, todo perfecto y fenomenal. Vale, algo importante, yo sí que hago esto a menudo, es verdad, pero bueno, algo importante es limpiar entre la goma de la lavadora, limpiar ahí con la valleta, incluso con lejía, para si hubiera restos de moho, porque ya sabemos que eso es una zona que suele estar en contacto con el agua y es importante limpiarlo, ¿vale? Y luego, pues esto, el filtro de la lavadora, que esto es verdad, que normalmente no lo solemos hacer. Lo abrí un par de veces por si hubiera ahí algún calcetín de la niña, pero nunca encontramos calcetines. Y la verdad que, bueno, está bien hacerlo de vez en cuando, por si acaso, pero vamos, que nada, yo sí que le pongo ese plato, porque no es que caiga mucha agua, pero si no te empaparía todo y sería una caquita, la verdad, tener que secarlo todo, pero bueno, así con el plato pues me apañaba bien. Y aquí sí que encontramos algo que la verdad que no sé qué es, a ver si vosotras sabéis cuando salga qué es, pero yo no sabía describir lo que nos encontramos, la verdad. Pero bueno, estaba limpio, o sea, en realidad no había mucha cosa, pero bueno, oye, estaba en mirarlo de vez en cuando, por si acaso, oye, nos vamos a encontrar una sorpresa y eso, ¿no veis eso que está ahí dentro? A ver, que Santi va a su ritmo, eso, no sé qué es, pero bueno, ahí estaba, ahí estaba y desde luego que no debía estar, pero bueno, ahí estaba, así que nada, a la basura y ya queda pues limpito, que ya veis que estaba bien, pero bueno, esto perdonadme, me da vergüenza enseñaros esto, de verdad, pero os prometo que yo encima de la nevera, es que ni lo miro, como podéis ver, o sea, te lo juro que es el gran olvidado, yo me olvido de esto, es verdad que Santi pone ahí encima su pan bimbo, bueno, pan de molde, pero es que, mirad cómo está, vergüencita, pero bueno, como yo soy tal cual, yo no os miento, o sea, lo que hay es lo que ves, y me diréis, cerdita, pues no te lo niego, pero yo ahí es que eso ni miro para él, pero bueno, mira, gracias a esto, pues, quedó limpita la nevera por encima, oye, y no llegaba ahí al fondo, y luego, pues eso, me relevó Santi, pero bueno, que no viene mal también hacerlo de vez en cuando, me tengo que plantear hacerlo más a menudo, para luego no pasar vergüenzas cuando os enseño estas cosas, pero bueno, contadme vosotras, a ver si soy la única yo que tenía la nevera así de sucia por arriba, bueno, nada, el siguiente, esto también lo hago semanalmente, cuando hago la limpieza profunda del baño lo suelo hacer, pero bueno, yo tengo ahí en ese pulverizador, tengo vinagre con agua, le echo ahí bien a la escobilla, la dejo ahí colgando para que se desinfecte bien, y ahora yo le echo, pues, este gel de baño, pero que tiene lejía, ¿vale? Entonces lo echo para que se quede ahí bien desinfectado, pues lo dejo ahí, yo que sé, 15-20 minutos, y así queda perfecto, yo me quedo tranquila, a gusto, y pues eso, contadme cómo lo hacéis vosotras, pero bueno, a mí sí me funciona muy bien, y ahora aquí, pues eso, os enseño cómo queda aquí la esponjita, súper bien, para que veáis que aunque lo limpie antes, el agua esta, está súper sucia aún así, a pesar de haberlo limpiado antes, pero bueno, que ha quedado muy bien, he limpiado toda mi casita, incluso cosas que no limpiaba nunca, espero que os haya gustado, contarme cuáles son vuestras cosas que no limpiáis nunca, o cuál me faltaría a mí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que sois todas bien, un besazo enorme, ¡Gracias!